...brotado por volver Voy en camino a la locura Y aunque todo me tortura Se pierde Nos dejamos hace tiempo Pero al fin llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Le augasó el corazón Y me muero por volver Y volver 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 A tus brazos otra vez Llegaría hasta donde estés Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver 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 Lo que voy a hacer ¿Verdad? 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 Cochino David ¿Verdad? 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 ¿Verdad?